Nodal y Kazoo muestran por primera vez el rostro de Inti. Los famosos celebraron por lo alto este San Valentín y Christian, Nodal y Kazoo no se quedan atrás, pues también usaron sus redes sociales para demostrar lo especial que fue este Día del Amor y la Amistad para ellos, el primero como papás. A tono con el sentimiento de la fecha, la pareja se animó a presentar finalmente a su pequeña Inti, quien vino al mundo el pasado mes de septiembre. Los cantantes provocaron una ola de suspiros al mostrar por primera vez el rostro de su amada bebé. Para los fanáticos de esta pareja, Inti se parece mucho a su papá. ¿Tú qué opinas?